Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. De nuevo es un gusto que usted nos acompañe para poder seguir conversando sobre temas interesantes. Entonces, buscamos temas que la verdad nos mantengan interesados, nos mantengan alertas de lo que sucede en el mundo y mantengan sobre todo a usted que nos esté escuchando en un punto de atención en particular que sea bueno para el espíritu, para el pensamiento, para las cosas que queramos hacer. Hoy tengo un gusto muy grande y es que me acompaña un amigo muy querido de este programa, el doctor Osvaldo Mazariegos, a quien ya hemos tenido aquí varias oportunidades. Así que empiezo por darte la bienvenida, Osvaldo. Muchas gracias. Qué gusto tenerte por acá. Muy agradecido por tu invitación y muy agradecido a los estimados televidentes y radioescuchas porque creo que el tema será interesante. Tú dirás. El tema se refiere a lo que el doctor estaba haciendo antes de llegar acá a Guatemala porque él estuvo en el sexto congreso panamericano y caribeño de hipnosis. La hipnosis profesional, científica y ética. ¿Por qué digo que es un tema tan, tan interesante? Porque nosotros cuando oímos hablar de hipnosis, pues obviamente hay muchas ideas al respecto de lo que es la hipnosis. Desde aquellas ideas que lo ven como algo científico hasta aquellas personas que dicen, bueno, cuando hablas de hipnosis es porque me quieren engañar, porque me quieren hacer que yo piense diferente, porque me quieren sacar información. Incluso la satanizan. ¿Verdad, Osvaldo? Pero imagínense pues ustedes, un congreso panamericano y caribeño de hipnosis. Yo sé que en Europa hay muchos congresos sobre hipnosis y que es una de las ciencias técnicas que están desarrollándose mucho en este momento. Cuéntanos un poquito de ese congreso panamericano y caribeño. Bueno, ese congreso fue muy interesante porque llegaron los hipnoterapeutas, así nos llamamos, más conocidos y reputados de América Latina, porque fue de América Latina el congreso, presididos por personas muy brillantes y sobre todo por el doctor, el profesor Alberto Cobian Mena. Se trató todo tipo de tema que va desde la hipnosis para luchar contra el dolor, para disminuir el peso, la obesidad, las toxicomanías, el tabaco, el alcohol, los problemas del embarazo, del parto, los problemas odontológicos que se hacen sin anestesia, sino bajo hipnosis. Y a temas ya muy interesantes, el doctor Pereira, colombiano, que habló, por ejemplo, y que trata a pacientes adolescentes e infantes, lo cual ya es un poquito difícil, aparentemente. Yo también he tenido experiencias en eso. Además, cosas aún más curiosas como el doctor Saavedra, de Puerto Rico, que trata a personas privadas de libertad, para que no... Ustedes saben, estar en prisión es muy difícil, es un momento duro, uno está aislado, y él ha llegado a disminuir la ansiedad, el insomnio y la agresividad propia de los centros de prisión carcerales. O sea que hubo eso y otras cosas aún más importantes, como Sampaio, un médico del Brasil, que trata, trabaja con la policía y trata los problemas graves de accidentes de tránsito en los que el culpable huye y bajo hipnosis han identificado al agresor. O casos de violaciones, cuando la mujer no se recuerda, apenas, vagamente, tiene una noción muy perdida, muy lejana de lo que es el agresor, el violador, y él bajo hipnosis logra y han logrado tener casos donde se identifica al violador. Ya que estamos hablando, Osvaldo, de una gama muy amplia de aplicaciones de la hipnosis. Es amplisísima. Ahora, como yo mencionaba un poco cuando estaba introduciendo el tema, hay muchas ideas equivocadas de la hipnosis. ¿Tú nos podrías ampliar un poco algo sobre la historia de la hipnosis, desde cuándo se utiliza esta técnica en sus diferentes formas, y cómo ha llegado a esta maduración actual, digamos? Sí, la hipnosis ha existido por milenios. Es decir, no aparte de la técnica para dormir, porque es un sueño provocado bajo la inducción de un terapeuta, de una persona que, mediando una fórmula, va llevando al paciente a un estado de sueño provocado. Eso es el contenido, ¿no? Hipnosis viene de la palabra en griego que quiere decir somnolencia. Entonces, uno pone en sueño a la persona. Y esto permite que uno vaya directo al inconsciente. Me explico. Cuando uno hace una terapia como este servidor, que es psicoanalista, sexoanalista y psiquiatra, uno tiene que ir con mucha ternura, con mucho cuidado, con mucho respeto, en el trabajo terapéutico al inconsciente, que siempre tiene resistencias, ¿no? Eso se llaman resistencias. Uno trata de olvidar todo aquello que es desagradable. Pero actualmente, con los portentosos descubrimientos de la medicina, la resonancia magnética, el escáner, se ha logrado probar que la hipnosis tiene un contenido físico. Es decir, en el hipotálamo se guardan los recuerdos. Y bajo hipnosis uno va directo al inconsciente y el hipotálamo empuja o saca todo lo que uno ha guardado en el inconsciente y en el hipotálamo, por supuesto. Y entonces se logra llegar a situaciones de descubrimiento de cosas que aparentemente o conscientemente se han olvidado o no se saben, pero que inconscientemente están allí. Es por eso que yo decía... Y era lo que tú hablas de las violaciones, ¿no? Que a través de esta técnica se pueden hacer dibujos de las personas que atacaron o que la gente se niega a reconocer, se niega a querer admitirlo. La persona no recuerda conscientemente, pero bajo hipnosis da con precisión todos los detalles, incluso el olor de la persona, el color, el tamaño de los ojos, de la nariz, y llega a situaciones, a fallo y llega a situaciones verdaderamente fabulosas. Pero en medicina se ha aplicado también, y cada vez más y en psiquiatría, por supuesto. Tú decías, y tienes razón, las aplicaciones son múltiples, inclusive para la obesidad, ya lo dije, la obesidad, para las toxicomanías, todo eso es terriblemente eficaz, con la gran ventaja de que la hipnosis no provoca reacciones secundarias, que es lo que sucede con la medicina. Incluso la simple aspirina da reacciones secundarias. Ahora, por ejemplo, eso también es lo que de repente causa mucho temor en la población, Osvaldo, porque desafortunadamente en algún momento de la historia o en algún momento se ha asociado hipnosis con charlatanería. Y pues han habido ejemplos que nosotros sabemos que han ocurrido en diferentes lugares, incluso en Guatemala. Entonces, cuando la gente dice, mire, pero es que, ¿no será que esta persona es un charlatán y solo me quiere sacar información? ¿O me quiere engañar? ¿Cómo enfrentan ustedes, profesionales serios y conscientes de lo que están haciendo, ese rechazo, digamos, de alguna parte de la población? Pues mira, tu comentario y tu pregunta es muy importante porque es nuestro gran problema. El enfrentarnos a gente que hace hipnosis, pero que son charlatanes y sucede muy a menudo, no solo en América Latina, sino en Europa. Para los que buscamos más, nueva línea de jamones más saludable de Embutido Santa Lucía, reducidos en grasa, el balance perfecto entre salud y buen sabor. Santa Lucía, en tu mesa, todo el día. Tu comentario y tu pregunta es muy importante porque es nuestro gran problema. El enfrentarnos a gente que hace hipnosis, pero que son charlatanes y sucede muy a menudo, no solo en América Latina, sino en Europa. Yo recién acabo de ver un espectáculo en la televisión, Canal 5 de Francia, son millones de personas que miran ese programa de un individuo que se llama Arturo, Arturo. Y este llevó a un hipnólogo y hizo una payasada con la persona que estaba hipnotizada. Le dijo que iba a comerse una manzana y le dio una cebolla y que iba a sentir un placer. Y entonces el individuo, tanto uno, el farsante como el presentador de la televisión, decía, qué mágico, qué fantástico. Y entonces eso es muy peligroso porque la gente se imagina que la hipnosis es para devenir un payaso, para hacer el ridículo. Y tenemos que luchar mucho y uno de los medios es la divulgación, que fue lo que se trató mucho en este congreso. Divulgar, divulgar, divulgar como lo hace el doctor Schilling en Chile, porque él tiene un programa de televisión y lo explica. Él trabaja mucho los estados de pánico que son imposibles casi de controlar. Es muy duro estar o entrar en un estado de pánico que uno siente que se puede morir. Él tiene una institución donde trabaja el pánico, pero habla en la televisión y explica. Nosotros tenemos que nuestro principal trabajo ahora es de convencer a las personas de que una cosa es la hipnoterapia, hecha por profesionales, médicos, psiquiatras, psicólogos, bien preparados en universidades. Mi diploma es de la Universidad de Santiago de Cuba. Yo recibí cursos con el profesor Alberto Cobian Mena. Porque si no se vuelve la debacle. Aquí también existe y ha existido. Yo me recuerdo mucho y les voy a contar esta anécdota cuando yo vivía en Guatemala, esta linda parte del Orbe, porque es muy linda Guatemala. Fui a un congreso, al Congreso Centroamericano de Psiquiatría y hablé sobre la psiquiatría maya. Y el secretario del Congreso en un momento dado me dice, bueno, ¿y quiénes son, con su acento típico de los salvadoreños, quiénes son los psiquiatras que ejercen allá? Yo comienzo a enumerar una serie de brillantes, voy a decir algunos, psiquiatras de la época, Enrique Morales Chinchilla, Cyrano Ruiz, Romeo Lucas Medina, en fin, habían varios y también Luis Pedro Torriviarte, Verganza, el doctor Verganza que es pedo psiquiatra y le dije Albert Jansson y él me dijo de una manera bastante agresiva, es decir, utilizando términos violentos, a ese hijo de lo echamos del salvador. Era un farsante y cuando yo regresé me impresionó mucho porque yo consideraba pues que él hacía una labor y que era extranjero y venía aquí porque quería instalarse. Le pregunté a un colega, Santizo Lepe, que tenía un programa de televisión en el que se hablaba de medicina cada semana, le pregunté y él me respondió de ese individuo el colegio médico tiene tres mil páginas en su contra para impedirle que ejerza. En Perú no se puede porque está protegido por el gobierno. Esa es la triste realidad. Hay muchos farsantes y hay que ser exigentes. En la reunión que tuvimos se habló mucho de eso y por ejemplo Cobián o Saavedra o Shilling son muy exigentes. Hay que tener una ética porque además puede abusarse. Nosotros con Cobián hipnotizamos a una persona en Luxemburgo y al principio nos dijo que tenía temor porque había pasado por una experiencia en la que el hipnólogo quiso abusar de ella. Por supuesto con nosotros la situación fue completamente diferente y salió avante su problema. Hemos logrado con él cosas maravillosas, verdaderamente fantásticas. Te voy a dar un ejemplo o les voy a dar un ejemplo. Una paciente de este servidor cinco años de desear estar embarazada y todos los exámenes ginecológicos, inseminación artificial, todos los difíciles, hormonas y no lograba. nosotros en seis seis hipnoterapias, seis sesiones de hipnosis logramos que la persona cayese o estuviese en cinta y ella está feliz sin ningún medicamento, sin un solo medicamento. Es un ejemplo. Ahora, por ejemplo, tú mencionabas dentro de las opciones o de las posibilidades a lo que seguramente le interesa a una buena parte de nuestro auditorio y era, por ejemplo, la hipnosis para perder peso. Pero esta es una sesión de hipnosis, son varias secciones secuenciales. ¿Cómo funciona eso, digamos? Bueno, lo fundamental es una cosa muy importante porque lo fundamental es que la persona quiera eso. La persona que quiere dejar de fumar va a dejar de fumar. Ahora, por ejemplo, deshupar en ese punto, pero hay muchas personas que dicen afuera, yo quiero dejar de fumar, pero su realidad es que no quieren dejar de fumar. ¿Cómo funciona ahí con ellos? Pues ahí vamos al inconsciente y trabajamos. Tuvimos un paciente que en dos sesiones de hipnosis dejó de fumar. Fumaba dos paquetes y en la segunda sesión dijo que estaba fumando uno. Ahora no fuma nada. Además, es un paciente que tiene una voz muy linda y lo estimulamos a que dejase su profesión de contador y ahora está aprendiendo el bel canto y ya va a presentarse con su profesora que es una rusa que fue colaboradora de Placido Domingo y que por fortuna vive en Luxemburgo. O sea que sí se logran resultados. Y en este caso de la dieta cuando hablábamos ¿las sesiones son cada vez o son sesiones digamos que duran por un tiempo? ¿A la paciente se le cambia la mente en una o varias sesiones o cómo es el mecanismo? Generalmente es una terapia con aspectos personales es decir algunos lo hacen rápido y otros menos. A medida que la persona adelgaza uno continúa ya cuando ella está en el peso que ella ha deseado o que se requiere entonces se suspende la hipnoterapia. Eso es una cosa. Hay otros ejemplos que yo he vivido últimamente un niño hay que decir que este niño es un sobredotado es un niño muy inteligente y tenía una compulsión una obsesiva compulsión de lavarse las manos ciento cincuenta veces mínimo por día. Tenía heridas en sus manos heridas se laceraba las manos se despertaba en las noches con la angustia iba a la habitación de sus padres y tenía cuatro años de tratamiento con un pedo psiquiatra en un famoso hospital de Luxemburgo el centro hospitalario de Luxemburgo comenzamos el trabajo primero conociéndolo porque es otra cosa la técnica es exactamente querido Francisco como la cirugía abrir con un bisturí cortar venas suturarlas es un trabajo manual de gran destreza pero manual pero no es eso lo importante lo importante es saber qué es lo que vas a hacer tú en el acto cirúrgico el diagnóstico y es lo mismo sucede en la inmunoterapia en la inmunosis se puede hacer pero qué es lo que uno va a hacer por eso la ética el conocimiento la experiencia el profesionalismo la seriedad porque si no no se logra nada para los que buscamos más nueva línea de jamones más saludable de embutido Santa Lucía reducidos en grasa el balance perfecto entre salud y buen sabor Santa Lucía en tu mesa todo el día pero qué es lo que uno va a hacer por eso la ética el conocimiento la experiencia el profesionalismo la seriedad porque si no no se logra nada bueno eso es lo importante porque yo creo que la gente que está escuchando este programa y muchas gracias por estarlo haciendo seguramente pues querrá tener más información decir bueno si yo quiero ir en Guatemala con quién debo ir con mucho gusto ahí está nuestro correo electrónico pueden enviarnos consultas y nosotros las enviamos al doctor Osvaldo para que nos pueda orientar en este sentido Osvaldo rápidamente en un tema que por ejemplo nosotros hablamos del individuo pero también sabemos que existe lo colectivo dame algunos ejemplos o algunos casos de hipnotismo colectivo claro hay varios hay muchos en política hay muchos muchos en la religión también inclusive con los mayas nuestra grandiosa digo bien nuestra grandiosa civilización maya los sacerdotes entraban en estados de trance e hipnotizaban a las personas cuando había eclipses o sea que sí ha existido Jesucristo también practicaba una variedad de hipnosis porque hay variedades hay hipnosis superficiales y profundas hay grados incluso hay voces que hipnotizan a veces uno no se puede negar en una conferencia hay muchos que terminan durmiéndose porque el conferencista tiene una voz de hipnotizador y termina durmiendo a toda la gente o sea que es frecuente pero ese es un fracaso entonces sí ahí le fue mal al conferencista en cierto modo porque puede uno lograr eso sin tener esa intención incluso en el congreso había una colega que me impresionó mucho porque es alemana pero ejerce en Quito Ecuador y ella hablaba de eso que uno estaba casi siempre en un estado hipnótico por miles de razones o sea que se puede hacer una hipnosis masiva ahora yo quería terminar con el ejemplo perdona Francisco de este niño este Mosalvete tiene 14 años primero comencé una terapia personal de investigación y de consejos y luego lo sometimos a hipnosis y logramos quitarle esa obsesivo compulsión de lavarse las manos y como él es un niño muy inteligente y su sueño es ser piloto de casa entonces bajo hipnosis uno da sugestiones positivas que el paciente quiere realizar entonces yo le decía tú vas a ser piloto de casa repite y él decía voy a ser piloto de casa bueno no les canso está ya volando avión ya despega y aterriza con su profesor por supuesto porque él en Europa solo dan el diploma de piloto a partir de los 17 años autorización pero él como es sobredotado ya está a sus 14 años volando y esperamos que ya no se siga lavando las manos con tanta frecuencia en lo absoluto duerme perfectamente está muy contento bajo su agresividad y está volando avión o sea que es muy interesante yo estoy seguro que mucha gente todavía dice bueno pero este es un mecanismo tan complicado que qué tan difícil es verdaderamente que una persona responda a la hipnosis es un proceso que lleva mucho tiempo se hace rápidamente cómo pudiéramos saber verdaderamente un ejemplo de que cómo funciona verdaderamente en tiempo real lo que estás hablando es personal hay personas que son más resistentes hay personas que tienen temor como tú lo dijiste voy a ser el payaso voy a ser el ridículo y entonces son muy difíciles de hipnotizar algunos hipnoterapeutas dicen que todos somos hipnotizables pero yo pienso por mi experiencia que algunos son más difíciles otros van mucho más rápido es decir el proceso para llegar a este estado de trance es personal unos van muy rápido y otros menos al principio nos tardamos más un ejemplo fue de un paciente que necesitaba verdaderamente la hipnoterapia y al principio duraba un poco después fue más corto y fue a visitar al profesor Cobián porque estaba muy reconocido y en le dijo le dijo es muy interesante esto que voy a decir le dijo el alumno mi paciente le dijo al doctor yo pienso que ahora estoy tan sensible a la hipnosis que con su mirada usted me va a hipnotizar pues así sucedió en un restaurante se le quedó viendo el doctor Cobián a mi paciente y entró en hipnosis o sea que varía pero ya estaba muy dispuesto muy positivo a eso y además como ha tenido resultados tremendos cambio de trabajo está haciendo lo que quiere lo que le gusta pues le ha tenido y le ha desarrollado cada vez más confianza a este trabajo nos habías comentado que nos ibas a dar un ejemplo en vivo si yo pienso que es una buena ocasión para mostrarle los efectos que el cerebro tiene sobre el cuerpo es decir el alma el espíritu y el soma la parte de lo que es nuestro organismo lo material entonces vamos a decirle que venga aquí y vamos a hacer una experiencia que dura unos segundos por favor muchas gracias tenga la bondad de cerrar sus ojos levante su brazo póngalo así muy bien ahora piense en una cosa linda una cosa muy bonita que le agrada ya lo pensó muy bien ahora por favor piense en algo que le molesta algo que es desagradable alguna preocupación una pena una gran pena piénsele escoja la peor lo que más le preocupa ya muy bien terminó espero que hayan visto lo que pasó aquí en el primero de los casos mencionados ella estaba en un movimiento positivo con su cerebro porque estaba pensando en cosas bonitas y entonces su musculatura resistía la preocupación la distrajo y su musculatura ya no tuvo resistencia y por eso bajo el brazo eso es lo trascendental de la hipnosis el vínculo que tiene la mente con el cuerpo excelente pues muchísimas gracias por este ejemplo Osvaldo realmente contigo tenemos el problema que nos hipnotizas mucho con los temas tan interesantes que nos estás desarrollando y en este caso pues desafortunadamente yo creo que ya nos vamos a tener que ir porque el programa se va acortando que quisieras dejar tú como mensaje final a nuestra audiencia sobre esta técnica en la hipnosis sus aplicaciones tenemos un poco menos de un minuto para que tú nos puedas decir un mensaje que no tiene nada de misterioso que es un método eficaz sin secuelas y que cada vez se está aplicando más en el mundo ya en la época en 1850 lo hizo el profesor Charcot de la PIT y ahora se está renovando de nuevo la importancia que tiene la hipnosis en la medicina para operaciones inclusive para estados de angustia para estados de malestar emocional y para estados de malestar físico Osvaldo muchísimas gracias a ustedes también que nos han acompañado pues gracias por hacerlo vamos a volver a invitar al doctor Mazariegos porque siempre nos trae temas tan interesantes tan extensos que nos dejan tantos mensajes y que por otro lado nos quitan la mente de muchos problemas que nos hipnotizan pero en el sentido negativo muy buenas noches y nos vemos la próxima semana con más acción positiva muchas gracias Osvaldo muchas gracias gracias y Gracias por ver el video.